Son cinco siglos de lucha por recuperar la tierra. Son cinco siglos de guerra, pero nadie nos escucha. Esta democracia trucha solo nos manda alguaciles, aplasta con leyes viles, nos siguen encarcelando, pero se están levantando. Epulef y Yancafiles. ¡Hombre y Yancafiles! ¡Esta hueca ha de llegar al pueblo mamuche, compañero! ¡Ah, dice huevo! Caramba, somos gente de la tierra. Caramba, la bodera, resistencia. Caramba, la bodera, resistencia. Caramba, soy un pueblo en pie de guerra. Caramba, soy de fuego y de conciencia. Caramba, somos gente de la tierra. Mi lanza es imparable, igual que el viento, igual que el viento. Tengo el alma indomable de nacimiento, de nacimiento. Mi lanza es imparable, igual que el viento. Si, soy un guerrero, soy un guerrero, soy un guerrero, soy un guerrero. Pero también ya, Si, soy un guerrero, soy un peronario. Gracias.